Una de las preguntas que más me hacen es, Marco, ¿cómo puedo descubrir lo que me apasiona? Y antes de meternos como tal en ese tema, y que hay muchos caminos para descubrirlo, hay algo que tenemos que platicar primero, y es, ¿qué no te ha dejado descubrir lo que te apasiona? Yo soy Marco, de marcoayuso.com, y en este video vamos a platicar de 6 ideas equivocadas que probablemente no te han dejado descubrir tu pasión en la vida. Idea equivocada número uno, que si no has encontrado tu pasión, hay algo que está mal contigo. Y eso es especialmente visible cuando conocemos a otras personas, niños sobre todo, que desde muy jóvenes han encontrado su pasión y su talento en esta vida, y nosotros de pronto tenemos veintitantos, treintitantos, cuarentitantos, cincuenta y tantos años, y no sentimos que tengamos algo o alguna pasión de la misma forma que ellos, pensamos que hay algo que no está bien con nosotros. Y eso nos lleva un poco a la resignación y al pensar que no hay nada que hacer, que nosotros somos diferentes y que hay algo que no funciona. Y lo cierto es que nada podría estar más alejado de la realidad. Mientras sigas en este mundo, tienes la oportunidad de descubrir lo que te apasiona y sobre todo de disfrutar el proceso. En lugar de enfocarte solamente en encontrar esa pasión o esas pasiones, empiezas a disfrutar el hacer cosas nuevas, intentar cosas nuevas, enfrentarte a situaciones nuevas, y te lo prometo, un día de esos vas a encontrar ese foco que se prende y vas a decir, aquí está mi pasión. Y de equivocada número dos, talento es igual a pasión. Lo cierto es que son dos cosas completamente diferentes. Puede ser muy bueno para hacer algo y odiarlo, o viceversa, ser un amor, ser una pasión, esa actividad para ti, y ser una papa o una piedra haciendo. ¿Qué es más importante? Para mí es más importante la pasión. El talento, o a final de cuentas la habilidad, la puedes desarrollar, puedes tomar clases, puedes contratar a un profesor, puedes experimentar, y con el tiempo vas a adquirir esa habilidad. Sin embargo, esa pasión es difícil de desarrollarla. Entonces vamos a pensar que son dos cosas diferentes y que perfectamente puedes amar algo para lo que no eres bueno y viceversa. Idea equivocada número tres, pasión solo hay una. De hecho, la pasión lo dice, ¿cuál es mi pasión? ¿Cómo puedo saber cuál es mi pasión? Y yo te invito a que en lugar de preguntar por solo una pasión, empieces a preguntar y a pensar en muchas pasiones. Somos personas con muchos intereses, con muchas áreas en nuestra vida, y no solo eso, con muchas inteligencias, muchas habilidades, mucha capacidad de llevar a cabo muchas cosas. Entonces vamos a empezar a pensar que la pasión puede presentarse en todas las áreas de tu vida, y por lo tanto, cerrarte a solo una cosa te va a hacer vivir muy en pequeño. Entonces piensa en pasiones, muchas pasiones, y seguramente la vas a encontrar. Idea equivocada número cuatro, y es que la pasión se tiene que sentir ¡guau! Por alguna razón nos imaginamos que una pasión y un apasionado tiene que verse así. Y es que sí, es cierto, conocemos personas que viven ciertas pasiones de esa manera, que cuando empiezan a hablar y empiezan a compartir lo que les gusta, de pronto se emocionan y empiezan a hablar más rápido, y empiezan a gritar y empiezan a manotear. Y si bien es cierto que hay pasiones que podemos vivir de esa manera, también es cierto que hay pasiones que podemos disfrutar de una manera completamente diferente, de una forma muy callada, muy tranquila. Por ejemplo, una pasión mía es leer. Y si bien lo disfruto, y es una de las cosas que le da sentido a mi vida, y que no me imagino pasar muchos días sin leer, yo no estoy leyendo un libro y estoy ¡guau! ¡guau! ¡Qué emocionado estoy por leer este libro! Sin embargo, al final de leer, al final de pasar un rato leyendo, me siento bien, me siento tranquilo, me siento completo y me siento en paz. Entonces, piensa en las pasiones, sí, como algo que te puede prender, te puede emocionar y te puede levantar el ánimo, pero también piensa en pasiones como algo que te hace sentir bien y algo que te completa y de pronto el espectro se abre muchísimo para descubrir tus pasiones en la vida. Idea equivocada número 5. Pensar en una pasión solo como una actividad. Es decir, para muchas personas es fácil inmediatamente relacionar una pasión con cosas como cocinar, viajar, tomar fotografías, tocar la guitarra, jugar básquetbol. Y si bien es cierto que esas pueden ser pasiones para algunas personas, para muchos de nosotros puede representar un problema porque podemos identificar cosas que nos gustan, cosas que disfrutamos, actividades que amamos tal vez, pero pensar en alguna de esas actividades como una pasión a veces se nos complica y por lo tanto descubrir nuestra pasión pensamos que es imposible. Por lo tanto, te invito a que pienses en las pasiones no solo como una actividad, sí, sí pueden ser una actividad, pero empieces a pensar en ellas como todo lo que completa y le da sentido a tu vida. Idea equivocada número 6. Que una pasión, una vez que la encuentras, es para siempre. Por alguna razón creemos que en algún momento de nuestras vidas tenemos que buscar eso que nos gusta, eso que nos apasiona, esos talentos o como lo deseemos llamar y después pensamos que nos tenemos que casar con esa idea y con esa actividad para siempre. Entonces te invito a que pienses en las pasiones como algo que puedes encontrar para empezar en cualquier momento de tu vida, pero después que empieces a pensar como lo es tu vida en una serie de etapas y que si bien vas a encontrarte con esas etapas a lo largo de tu vida, etapa de estudiante, etapa de recién graduado, etapa de empleado tal vez, etapa de emprendedor, de empresario, de papá, de pareja y todas las distintas etapas de tu vida, ¿por qué no pensar que puedes encontrar en cada una de ellas una o unas pasiones y que se vayan integrando esas pasiones a tu vida y probablemente otras pasiones que en algún momento fueron importantes para ti dejarán de estar en ese lugar primordial? Conéctate mucho con tu corazón y con tu sentir. Actuar, pensar y sentir. La pasión se vive en esos tres niveles y si aún no descubres tu pasión, disfruta el proceso. Yo soy Marco de marcoayuso.com Comparte este video, ponle like, compártelo con otras personas, por supuesto a las que creas que les puede ayudar y que les puede servir, que están en este proceso de descubrir sus pasiones en la vida. Comenta cuál ha sido tu experiencia, si ya la encontraste, comparte tu pasión. Si aún no lo has encontrado, comparte también por qué no lo has encontrado y cuáles han sido tus principales retos. Y si quieres llevar esto al siguiente nivel, si te gusta la idea de descubrir tu pasión y dedicarte a ello, entra a marcoayuso.com y ahí encontrarás muchos artículos, otros videos como este y también programas y talleres que yo personalmente te puedo ayudar a descubrir tu pasión en la vida. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.